La historia del su hermano Uno blanco azul y otro blanco rojo El su hermano Solo el su hermano Que nunca lo encontrarán Una historia del su hermano Que en casa en un lugar El su hermano Solo el su hermano Es tu y. No teInteraño a formas del chat, Claro que no te llevo en un tonelito nuevo. ¡Todo esta de 난ai! Y d anderen pariciando recebigen su encargo. ¡Cuid de nada! ¡No te cuesta! 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 Córrenos de la mano con el canadro ¡Anda como en el lado! ¡Que eso, que eso es lo que más es lo que más has hecho! ¡Hay quien te cuesta! ¡Por ti vuelve! Sí, el vapor avezado. Ay, nos lo dio en verdad. Sonido en verdad. Porque yo voy a chuyatre en casa y en un lugar. Ok, maviso. Veamos. conseguir pre��들. Familia, mejor se feta abodando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les voy a contar una cosa Sergio, que tocó la armónica, es chido Y miren como tiene el sol ¡Suscríbete al canal!